Que no hermano, le dije a usted que el impostor es Trimbin Vinicio, Trimbin Vinicio el impostor Natanael, venir acá por favor, no hombre, estoy jugando, no es un momento Ningún momento, ningún nada, venir ya, si no quiere que te vaya a buscar con la chanta Ay ma hombre, está bien, está bien, muchachones voy a salir del juego Le dije que el impostor es Trimbin Vinicio, Trimbin Vinicio el impostor, no le vean la cara de impostor, hablamos Dígame mamá, que era lo que tanto hacía que tú no podías venir de una vez donde tu mamá Mamá, estaba jugando ahí con mis amigos por la computadora, dígame para que usted me estaba llamando Venga y pásame ese coba para barrer esto aquí En serio mamá, usted empieza a llamarme como una loca, que venga rápido Para pasar ese coba que está más cerca de usted que de mí ¿Y qué con eso? ¿Acaso se te olvidó que fui yo que te mantuve nueve meses en mi barriga? No mamá, no se me olvida Pues venga y pásame la coba Tenga mamá Muchísimas gracias, ya te puede ir a jugar con tus amigos De nada mamá y muchísimas gracias De nada Ah, otra cosa Natanael Dígame mamá Vete y a la compra de la comida de hoy Dígame, ¿qué le compro? Cómprame media libra de carne molida y dos limones verdes Está bien mamá Le voy a dejar esa computadora ahí para que me la recoja y me la lleve para el cuarto Ok, déjala ahí Ay no Otra vez este hombre haciéndose caca en el monte Por este hombre es que la madre naturaleza se está añando cada vez más Míralo, míralo Ni siquiera le da una pedra Se confundan Ay hombre, confúndanse Mamá Mamá ¿Qué fue? ¿Qué pasó muchachos? Nada mamá, nada Simplemente para darle lo que usted me mandó a comprar Tú me llamas como que si se hubiera muerto a alguien ¿Qué te pasa? Ven, trae eso, ven Venga mamá Y esto dos pepinos verdes Pero usted me dijo que le compre dos pepinos verdes Yo te dije a ti bien claro Dos limones verdes Dos limones verdes No dos pepinos ¿Y por qué la carne está mordida? Pero usted no me dijo que la carne era mordida Yo te dije a ti carne molida Molida, no mordida ¿Para qué tú mordiste la carne? Este muchacho ni para ser lo mandado sirve Bueno, pues si usted cree que yo no sirvo ni para lo mandado Entonces a mí no me mande ¿Qué fue lo que tú dijiste Natanael? Claro, es que ya yo estoy como demasiado grande Para que usted me esté mandando tanto a mandado Yo soy un hombre Oh, mira que bien ¿Por qué si tú te consideras un hombre Tú no te vas de la casa? Pues me voy de la casa Sí, vete Espero que no vuelva más, oíste Es que yo no voy a volver más Malagradecido que son estos hijos de ahora Dios mío Oh ¿Y tú no te acabaste de ir ahora mismo por ahí? Sí, pero volví Porque es que yo no sé para dónde coger O sea Es verdad que el que se va sin que lo voten Vuelven sin que lo llame Pero Mañana me voy Mañana sí me voy Ok, mi gente Hasta aquí ha sido el video de hoy Antes de empezar con los saludos Les voy a poner un reto difícil Como siempre Porque ustedes dicen que siempre lo logran Pero esta vez no van a poder Los reto es que le den like a este video con el codo Así, tienen que darle like con el codo Los que lo logren Les voy a mandar saludos en el próximo video Y si tú eres nuevo Que está viendo este video Suscríbete al canal Y activa la campanita Para más contenido Ahora sin más preámbulos Vamos a empezar con los saludos Un saludo para Un saludo para Un saludo para Los voy a dejar por ahí abajo Y me dicen de qué país son Todo el que quiera enterarse Cuando yo vaya a subir videos Que me agregue a WhatsApp Si tienen WhatsApp Escríbame No importa de donde sea También quiero que me escriban a WhatsApp Para saber de dónde me siguen Si de Colombia A Panamá A México Uruguay Argentina República Dominicana Ustedes me dicen por WhatsApp Me mandan su bandera Con orgullo Si se sienten orgullo De su país Así que espero su mensaje Espero poder seguir contando con su apoyo Yo lo amo mucho Así que yo ustedes saben Nos vemos en un próximo video Ok Ok